El 19 miércoles, 20 jueves, 21 viernes, 22 sábados y el 23 es la cosa. En un acto en apoyo a los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela en la región de Miranda, el líder de la revolución bolivariana llamó una vez más al pueblo a estar atentos ante las acciones desestabilizadoras de grupos de oposición. Están preparándose para cantar fraude. Es más, algunos ya están cantando fraude por adelantado para luego desconocer la victoria revolucionaria y salir a guarimbear. Bueno, por eso yo digo, todo el pueblo en la calle. Si nos buscan en la calle, en la calle nos conseguirán. Porque las calles son del pueblo, no de la burguesía. Recordó que la movilización de la maquinaria política para los comicios regionales será clave para asegurar la victoria en todo el territorio nacional. Si nosotros hacemos todo lo que tenemos que hacer y todos, que no se quede un voto de Chávez sin ir a las urnas electorales, nosotros pudiéramos ganar todos los estados de Venezuela el próximo domingo, 23 de noviembre. Y la mayoría de las alcaldías... El comandante Chávez planteó la necesidad de hacer una revolución dentro de la revolución en la nueva etapa que se inicia a partir del 24 de noviembre. Va a requerirse para ese próximo periodo mucha mayor eficiencia en el gobierno, en los gobiernos, en el pueblo, en las instituciones. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el mundo se está hundiendo en una crisis muy, muy grande cuyas consecuencias aún no se pueden predecir. Durante el acto de masas, el comandante Chávez pidió al candidato del PSV a la gobernación de Miranda, Yosado Cabello, un proyecto para eliminar y cambiar de lugar el relleno sanitario de la bonanza. Hugo Guanipa, La Noticia. ¡Gracias!